Tenía un hígado inservible. Daniel Bisoño recibe un trasplante de hígado. Quédate en este video porque te contamos los detalles. Tras varios meses padeciendo problemas de salud, se dio a conocer que el conductor de espectáculos, Daniel Bisoño, por fin recibió un trasplante de hígado. De acuerdo con información compartida por Alejandro Bisoño, en el programa de espectáculos del que su hermano es titular, el conductor fue operado la noche del miércoles 4 de septiembre. El hermano del Muñe explicó que la cirugía duró seis horas y terminó a las dos de la mañana de este jueves 5 de septiembre. Además, compartió que Daniel tenía un hígado inservible. Alex Bisoño también compartió que las próximas 48 horas son las más delicadas para Daniel. Sin embargo, los médicos consideran que no rechazará el órgano puesto que durante la operación el conductor reaccionó de manera favorable y no sufrió más daños. Creo que fue el momento correcto. Todos los estudios que le hicieron, los resultados fueron perfectos. Recuperó masa muscular, ha vuelto a ser Daniel Bisoño, dijo Alex Bisoño. En entrevista para Ventaneando, lugar en donde junto a los demás conductores y amigos de su hermano lloraron por las buenas noticias, pues consideraron que esta operación es el cierre de un ciclo de terror, ya que la salud de Daniel Bisoño estuvo comprometida durante varios meses. Por ahora, el Muñe permanecerá 10 días en el hospital y durante las próximas horas en terapia intensiva para vigilar su progreso. Una vez que pasen los momentos críticos, el conductor podrá salir para terminar su recuperación en casa. ¿Lo sabías? Dinos en los comentarios y no olvides seguirnos.